Conductores comerciales, ustedes son conscientes. Son humanos, no cargan. Dinero fácil no es fácil. La muerte de humanos está en sus manos y en su conciencia para siempre. Inspeccione su tractor y remolque antes de llegar a la carretera. Y ponos en la carga que está transportando. Informe de control humano. Llame al 911. No se quede callado. Llame al 911. Y salve videos.